Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso Que la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala estén con ustedes hermanos y hermanas Insha'Allah, me gustaría hablar sobre un recordatorio importante Un mensaje que es importante en compartir a la humanidad, al mundo, el mensaje del Tawheed El mensaje de la ilaha illallah, en no adorar más que Allah subhanahu wa ta'ala Porque al final del día, esto es nuestro propósito ¿Por qué fuimos criados? En adorar solamente a un solo Dios En adorar al creador del universo y del mundo No nadie más merece ser adorado excepto a Él El Dios, el majestoso, el poderoso, aquel que los crió Al khalik, el creador, que es Allah subhanahu wa ta'ala Allah lo dice en las sagradas escrituras El poderoso, el majestoso, lo dice No ha enviado en el pasado a ningún mensajero Excepto que hubiera recibido la misma revelación que tú Nada ni nadie merece ser adorado excepto yo Adórenme solo a mí Y en otro versículo también encontramos Y las divinidades que adoran afuera de Allah no pueden crear nada Mientras que ellas han sido criadas Toda la gloria pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala En como aquellas cosas fuera del creador son cosas cuales fueron criadas Hay personas que adoran cosas que ni los podemos imaginar Cosas que tienen atributos de la creación Por qué no adorar el que los crió El creador del universo El creador que crió a ese humano El creador cual crió todo lo que vemos hoy en día Por qué vamos afuera de lo que es Allah subhanahu wa ta'ala Por qué cometemos el acto de shirk En adorar afuera de Allah En ponerle algo que solamente el Dios del universo merece Por ejemplo atribuirle cosas a una creación Decir que esta creación es hijo de Dios O esta parte de la creación tiene un atributo junto con Dios Cómo podemos atribuir algo Que le pertenece solamente al creador del universo A su creación Cómo está esto Siendo que nosotros como creación somos débiles Dependemos en algo Por qué adorar algo que depende en algo o alguien Por qué no adorar aquel que es independiente de todo Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe Y que compartamos este mensaje tan importante De la ilaha illallah En no adorar más que Allah subhanahu wa ta'ala En no adorar ídolos o imágenes o personas o animales Es por qué hacemos esto Es el pecado más peor que uno puede hacer En adorar afuera del creador del universo Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a todos Y que este mensaje de la ilaha illallah Llegue para toda la humanidad Assalamualaikum En el nombre de Dios El compasivo El misericordioso Di Él es Allah Uno Dios El eterno No ha engendrado Ni ha sido engendrado No tiene par O compañero Ni ha sido engendrado 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 Ni ha sido engendrado